A esta hora, Revista Alternativa hace contacto con Percy Oyola, presidente de la CGT Colombia, la Confederación General de Trabajadores. Percy, bienvenido a Alternativa y qué gusto que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para ustedes y toda la audiencia de Alternativa. Desde hace días estamos expectantes a la marcha del primero de mayo. Todo gracias al presidente Petro que decidió sumarse y anunciar que iba a hablar desde la tarima de los trabajadores, desde la marcha que tradicionalmente han realizado sindicatos y distintas organizaciones en Colombia para pedir por un trato justo, por derechos humanos y por muchas otras condiciones de los trabajadores. ¿Qué nos esperamos con las marchas de este primero de mayo, Percy? Bueno, en primer lugar, para la CGT, esta es una marcha que en la que vamos a celebrar nuestro cumpleaños número 53. La CGT nace en Medellín el primero de mayo del año de 1971 y ese será un motivo más para que nuestros compañeros afiliados a la Confederación a lo largo y ancho del país puedan celebrar. Por otra parte, bueno, son 138 años de la majestad histórica de los mártires de Chicago que con su lucha y sacrificio nos dejaron una jornada laboral de ocho horas que aquí en Colombia apenas recientemente comenzó a modificarse a pesar de que somos un país miembro de la OCDE, donde en Europa la mayoría de los países tienen jornadas de 36 horas o menos, de tal manera que este primero de mayo, que esperamos sea pacífico, que sea festivo, pero también donde haya una movilización muy importante nos permitan recordar esas luchas por las cuales los trabajadores a nivel nacional e internacional hemos conquistado nuevos derechos y mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo. Se habla y se rumora que hay mucha división en la CGT y que hay un sector liderado por usted que apoya ampliamente al presidente Gustavo Petro y que le gusta que se suba a la tarima mañana con usted y que hay otro sector que dicen que el presidente no debió sumarse a la marcha de los sindicatos. ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Pues tendría que decir para quienes hoy dicen que no les gusta que el presidente suba a la tarima, que en el pasado esas mismas personas compartieron tarima con Gustavo Petro cuando no era presidente de la República. Lo hizo cuando fue representante de la Cámara, cuando fue senador, fue compañero de lista de movimiento político en el polo democrático independiente, junto con Julio Roberto Gómez, Miriam Lustriana, entre otros, incluyéndome. Fuimos miembros de la dirección nacional de ese partido, de ese movimiento, cuando surgió a la vida política. ¿O sea, nos quiere decir ustedes que ustedes son petristas de hace mucho tiempo? Lo que quiere decir es que conocemos a Gustavo Petro de tiempo atrás y que en algunos momentos de su vida hemos compartido la actividad política y la actividad social porque él es un líder político y social. Pero no cree usted, señor Royola, que se puede estar utilizando la marcha tradicional de ustedes, la marcha tradicional del Día del Trabajo, para hacer contrapeso a las marchas que vimos de la oposición, donde vimos cantidades y vimos calles abarrotadas de personas a las que no les gusta la forma de gobernar de Gustavo Petro? Es posible que, así como esos sectores se manifestaron y lo hicieron de manera democrática, también es oportuno recordar que hace tres años, el pasado 28 de abril, se inició un paro nacional en el cual yo tuve la oportunidad de ser igualmente como presidente de la CGT, de ser parte de la dirección de ese comité de paro, un comité de paro que reivindicaba aspectos, que reclamaba a la gente como una renta básica, como una oposición a una reforma tributaria y también a una reforma a la salud que en su momento se hundieron y desafortunadamente ni el gobierno anterior ni el Congreso de la República hizo eco de esa expresión de inconformidad nacional. Ha habido unas elecciones presidenciales donde Gustavo Petro se presentó como candidato y de alguna manera recogió esa inconformidad y es por eso que más de 11 millones de colombianos lo eligieron como presidente y en ese sentido hoy los trabajadores, y eso nos incluye a nosotros, hemos presentado propuestas de reforma laboral, propuestas de reforma pensional y hemos estado acompañando una reforma a la salud, esas reformas de carácter social que puede que a algunos no les guste, a nosotros nos gusta, a nosotros nos corresponde defenderlas porque se trata fundamentalmente de reformas que nacieron en nuestra iniciativa, las propuestas sobre trabajo decente, así que hoy también estamos dispuestos a que si el presidente Gustavo Petro recoge esas propuestas que nacieron del movimiento sindical y social, pues nosotros las acompañamos y desde luego que también rechazamos una postura de una movilización como la del 21 en donde la principal consigna de algunos sectores era fuera Petro, que se muera Petro, pues frente a esas posturas de muerte, de odio, nosotros esperamos tener una movilización en la que los trabajadores podamos recrear el amor, la paz de Colombia y la democracia, porque más allá de que en el pasado incluso algunos gobiernos no fueron de nuestro agrado, jamás apostamos a que tendrían que eliminarlos o impedirles terminar su mandato. Cuando hicimos el paro de 2021, hubo sectores que durante el paro pensaban que íbamos a tumbar al gobierno y nosotros tuvimos que decirles que el propósito nuestro no era el de tumbar al gobierno, era el de buscar que el gobierno nos escuchara y pudiéramos rectificar el rumbo y resolver algunos problemas que nos había dejado la pandemia. Bueno, pero hay algunas voces que dicen que el comité del paro no llegó a nada a pesar de lo que le ofreció el gobierno Duque, porque sencillamente el vocero en ese entonces que era Francisco Maltés teniera intereses electorales, solamente estaba pensando en la campaña de Gustavo Petro. Y hoy en día se confirma siendo funcionario del gobierno Petro, ¿no? Bueno, pues por supuesto que ni más faltaba que alguien que ha sido sindicalista y ha participado activamente en la actividad sindical y política no está vetado para desempeñar ningún empleo público. Él, de hecho, era empleado público, trabajaba en la alcaldía de Bogotá, ahora trabaja en un cargo de asesor de una entidad del gobierno. ¿Pero no cree que hay muchos de los reclamos? ¿Pudieron haberselo ganado el comité del paro en ese momento al presidente Duque? ¿Pero prefirieron no llegar a ningún acuerdo? Si usted me escucha, yo estuve en la negociación y en la negociación cuando le preguntamos al gobierno si estaba dispuesto a negociar el pliego de emergencia y se nos dijo en la reunión que no estaban dispuestos a negociarlo, pues indiscutiblemente fue cuando se suspendió la negociación. Además, duramos varios días negociando garantías para el ejercicio de la protesta social y esas garantías que negociamos teníamos más de 20 puntos acordados. Cuando se cambió el consejero de paz, inmediatamente quien asumió, desconoció el acuerdo. Pero fuimos más allá, presentamos seis proyectos de ley que contenían el pliego de emergencia, los llevamos al Congreso y fueron hundidos esos proyectos de ley, lo cual dejó claro que ni el gobierno ni el Congreso de la República tenía interés en resolver parte de los aspectos que motivaron esa gran protesta social. Y supongo que quienes marcharon el 21 también quieren influir en el gobierno, que quieren llamar la atención del gobierno. Pues así como se quiere llamar la atención del gobierno para que ellos sean escuchados, nosotros aceptamos el ofrecimiento del presidente de la República para ir a nuestra tarima y dirigirse al pueblo colombiano. Y de nuestra parte esperamos que las reformas, que las propuestas que llevamos y que hoy están en el Congreso como reforma laboral y pensional se conviertan en una realidad. Ya se ha conocido, se ha conocido, disculpe que lo interrumpe, se ha conocido desde la Casa de Nariño que el presidente estaría llegando cerca del mediodía para dar su discurso. O sea, lo que se espera es que el presidente encuentre una plaza llena y se dirija a todos los colombianos desde allí. Pero la pregunta, señor Ruyola, es si el presidente Petro, la maquinaria gobernista y la maquinaria sindical no logran llegar, llenar las calles, llenar la plaza de Bolívar. ¿Qué pasará entonces con sus reclamos? Pues igualmente vamos a seguir marchando. Los trabajadores, históricamente nadie nos ha regalado nada. Todos lo hemos ganado a través de la movilización. Y siempre, no siempre lo hacemos con las plazas llenas, sino que hemos persistido. Mire, se cumplen, lo comenté, 138 años de los mártires de Chicago. La OIT tiene más de, tiene 105 años. O sea, la historia de los trabajadores no está asignada por el tema de que lo ganamos todo en una sola batalla. Nos ha costado siempre esfuerzo, sacrificio, persistencia. Entonces, en gracia, discusión, porque mañana, por el contrario, la plaza de Bolívar va a estar atiborrada de gente, gente de Bogotá, no traída de ningún otro lado. Y son la militancia de los trabajadores, los pensionados de Colombia, los indígenas, los habitantes del sur de Bogotá, toda la gente que se moviliza conscientemente el día de mañana. Y seguramente, pues ahí veremos al presidente de la República, porque hasta donde sabemos, él va a caminar buena parte el recorrido que tenemos para la marcha en Bogotá. Y luego de que nosotros le demos lectura a una declaración que hemos elaborado, las tres centrales, las dos confederaciones de pensionados, entonces tendremos la oportunidad de escuchar al presidente. Pero ¿no creen que ustedes, bueno, primera vez en la historia que los sindicatos que se identifican plenamente con el gobierno Petro van a hacer algunos reclamos que en realidad van a hacer al propio gobierno por no haberlo logrado en casi estos dos años, ¿no? Bueno, nosotros somos conscientes de qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que ha habido una oposición en la que ha habido congresistas que se han negado a cumplir con su papel. Se eligen para legislar y se han negado a legislar. Los que hundieron la reforma laboral en la primera legislatura, lo que hicieron fue ausentismo, no ir, no responder a lista para que no hubiera quórum y no se pudiera debatir la reforma. Los que acaban de hundir la reforma a la salud, lo que han hecho es precisamente no legislar y simplemente hundimos la reforma, no la debatimos y bueno, por eso se está gestando la erradicación de un nuevo proyecto de reforma a la salud. Percio Yola, presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, muchas gracias por tener este diálogo con Revista Alternativa. Le agradecemos mucho y bueno, esperamos mañana unas marchas pacíficas, festivas y contundentes en todo el país. Gracias. A usted, que así sea.